Vamos a hablar de deforestación, la semana pasada hablábamos de que el presupuesto nacional le asigna apenas un 2,5% a la ley de bosques, entonces es como que hay que empezar a preocuparse por los desmontes, para la ganadería intensiva, donde la ley nacional de bosques tampoco lo permite. Así que vamos a hablar con una especialista y en este caso vamos a hablar con Daniela Gomel, especialista en políticas públicas y gobernanza de vida silvestre. Daniela, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gado te saludan, ¿cómo estás? Hola, un gusto, muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos y entiendo que hace una semana han hecho una protesta por los desmontes en la provincia de Santiago del Estero, ¿es así, no? Entiendo que eso, bueno, lo estuvo liderando Greenpeace. Sí, pero a lo que me refería es que se hizo una protesta por los desmontes, entendiendo que hay datos oficiales que se deforestaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos, ¿no? Sí, Santiago del Estero es la provincia con más desmontes de todas las provincias del país. Según los datos que nosotros manejamos, el acumulado entre 2009 y 2022 supera el millón 200.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad ocurren en zonas prohibidas por la ley, ¿no? O sea, en zonas amarillas o rojas, según la ley de bosques, e incluso en zonas que no están categorizadas, o sea, bosques que no están categorizados, según la ley. Y eso es muy preocupante porque, bueno, Santiago del Estero tiene el 13% de los bosques del país y más de la mitad de la superficie de la provincia está cubierta por bosques nativos. Y, bueno, es una provincia que siempre estamos mirando, ¿no? Hablábamos recién en el inicio del programa de que la ley nacional de bosques no permite el desmonte para ganadería intensiva. ¿Por qué crees que este gobierno tiene una mirada tan corta, ¿no?, en materia de presupuesto y, por supuesto, no le da importancia a la ley de bosques en este sentido? Bueno, en realidad la ley de bosques no es que prohíbe la ganadería intensiva. Lo que hace la ley de bosques es delimitar tres categorías mediante las cuales las provincias tienen que ordenar sus bosques. Está la categoría roja, que es la más restrictiva, donde no se puede hacer ningún tipo de uso. En general ahí caben, por ejemplo, las áreas protegidas. Después está la categoría amarilla, donde tampoco se permite desmonte, pero sí un uso sostenible del bosque. Y, por ejemplo, el manejo de bosques con ganadería integrada, que no desmonta, sí permite la ganadería. Y después están las zonas verdes, donde mediante evaluación de impacto ambiental y permiso otorgado por la provincia se permite el desmonte. Entonces es una ley que permite básicamente eso, planificar cómo se van a usar y cómo se van a proteger los bosques en cada provincia. Y nosotros lo que reclamamos siempre es que esta ley tiene que estar financiada. O sea, lo que dice la ley es que el 0,3% del presupuesto nacional debe ser otorgada para el cumplimiento de esta ley. Tanto para poder hacer un pago por servicios ambientales a los tenedores de tierra que protegen los bosques, como a las provincias para que puedan controlar, fiscalizar la ley, el cumplimiento de la ley. Y en tal sentido, bueno, es muy preocupante que este año, el presupuesto que se mandó como proyecto de ley para el año que viene, es decir, para 2025, le otorga tan solo el 2,5% de lo que le correspondería a la ley de bosques, siendo el porcentaje más bajo de la historia desde que se sanciona esta ley. Y en un contexto de altas tasas de deforestación y de que el mundo está mirando lo que también hacemos nosotros, porque mucho de lo que sucede en los bosques para producir alimentos que exportamos, es muy preocupante y obviamente se necesita más fondos para poder prevenir desmontes ilegales, para poder pagarle a los dueños de las tierras que conservan los bosques y demás, ¿no? Daniela, corregime a ver en números y para darle una dimensión al oyente. Se habla que la recaudación o el presupuesto serían 9.090 millones de pesos al año, ¿no? Sí. ¿Es así? Son 53 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión. Según la sumatoria de los ordenamientos territoriales de bosques nativos, son 53 millones de hectáreas, así es. Es decir, que tendríamos 15 pesos por mes por hectárea, más o menos. Es así, sí, ese es el cálculo que hacemos nosotros, o el equivalente que sería 170 pesos por año por hectárea. ¿Y con eso no alcanza para cuidar una hectárea por año? No, de hecho nosotros hicimos una campaña que básicamente con 170 pesos apenas llegas a comprarte dos caramelos, imaginémonos si eso podría ser equivalente a proteger una hectárea de bosques, ¿no? No, por eso quería llegar a este número que han hecho ustedes en un estudio y este número grafica tan claro, que no podemos comprar un caramelo por año para cuidar una hectárea. Exacto. Es la plata un caramelo. Entonces, esto es lo mismo que decir, no voy a cuidar los bosques nativos. De alguna manera sí, o sea, sabemos que es muy preocupante, que es cada vez más preocupante, y de hecho, bueno, lo vemos año a año. O sea, en los últimos años el presupuesto venía siendo asignado cerca del 10% del correspondiente, que igual era muy bajo, pero bueno, ahora vemos una caída abrupta, ¿no? En caso de que se sancione ese proyecto de ley, ¿no? No, por supuesto, hay que entender eso y que vos lo aclaraste muy bien. En caso de que se sancione ese proyecto de presupuesto de ley. El tema es, pregunta, todos sabemos que en Argentina contamos con una herramienta que es nuestra ley, para la protección de nuestros bosques, que es la ley 26.331 de presupuestos mínimos. Teóricamente, el objetivo de esta ley es planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Esto dice la ley. ¿Es así, Daniela? Sí, 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 sí. O sea, es una ley que salió... 90 pesos, no puedo equilibrar nada. Totalmente. No puedo cuidar un sistema. Por eso es tan importante y agradecemos que se replique el mensaje y que les llegue a los tomadores de decisión, que esto es muy preocupante, que es muy peligroso y que no vamos a hacer la vista gorda, ¿no? O sea, desde la sociedad civil tratamos de actuar no solo en términos, digamos, comunicacionales al público general y demás, sino también tratar de sentarnos con los tomadores de decisión y tratar de que esto se revierta de alguna manera, ¿no? Desde la organización civil, y ustedes como Fundación Vida Silvestre, pregunto, ¿cuáles son hoy los detalles o las acciones o las obligaciones legales que están empezando a movilizar para poder hacerle entender a nuestros legisladores, a nuestro gobierno, que esto no puede seguir de esta manera? Nosotros siempre hacemos las solicitudes formales específicas al momento correspondiente que se está armando el presupuesto para solicitar los fondos correspondientes, participamos en muchas instancias de... Bueno, además de eso, hacemos muchos pedidos de información y lo ponemos a disponibilidad del público respecto de cuál es el estado de la implementación de la ley de bosques en todas sus aristas, o sea, no solo en términos de los fondos nacionales, sino cómo rinden las provincias el uso de los fondos, cuál es el estado de los ordenamientos territoriales de bosques nativos, porque hay algunos que están vencidos, otros que están vigentes. Bueno, y todo eso está disponible para el público, pero también para dimensionar, porque hay muchos tomadores de decisión, digamos, legisladores, gobernadores y demás, que obviamente no saben de todos los temas, y es una manera de disponibilizar la información. Tenemos una página web, que es leydebosques.vidasilvestre.org.ar, donde ahí, bueno, básicamente vamos cargando todos los datos. Por otro lado, bueno, tratamos de hacer incidencia a nivel legislativo, trabajamos también a nivel provincial en proveer de información fidedigna para hacer que los ordenamientos territoriales de bosques nativos sean cada vez más ambiciosos, es decir, que veamos más bosques pintados de rojo o de amarillo, o sea, que estaban en verde, pasen a rojo o amarillo, y si estaban en amarillo, que pasen a rojo. Porque, bueno, necesitamos proteger esos ecosistemas, porque, bueno, ya vemos las consecuencias del accionar contrario, ¿no? Nos aliamos con otras instituciones para tratar de hacer más fuerza, o sea, son diversas las acciones que hacemos para tratar de que se mejore la implementación de esta ley como corresponde, ¿no? Lo que está claro es que estos bosques nativos siguen perdiendo zonas, ¿no? Donde está prohibido la deforestación, y esto avanza para uso de suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas, viales, y desde el Gobierno Nacional, ¿han tenido alguna reunión? ¿Por este tema? Sí, subsecretaria de Nación, por ejemplo. Hemos tenido conversaciones respecto, por ejemplo, al ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Chaco, que, bueno, presenta bastantes problemas. Obviamente, bueno, hemos en ese momento también reclamado por los fondos, pero bueno, son reuniones muy protocolares, ¿no? Donde el protocolo te lleva siempre a que sean amistosas, y sobre todo en esta temática, podemos decirlo desde Nación, te dicen que los recursos son de la provincia y cada provincia tiene su legislación, ¿no? Bueno, está bien claro en la ley, ¿no? El tema... Sí, o sea, cómo es la dinámica del presupuesto mínimo que establece la Nación, los fondos que se otorgan, y cómo las provincias deben administrar sus recursos en función de eso, ¿no? Daniela, te agradezco poder tocar este tema en Nuestro Futuro Sustentable, agradezco el número que han sacado, porque con eso hacemos ver y hacemos entender al oyente que con 170 pesos al año es muy difícil cuidar una hectárea de bosque nativo y cuidar nuestra biodiversidad y nuestros recursos, ¿no? Sí, y la gente que vive ahí también, ¿no? O sea, hay muchos también... O sea, para agregar a lo que vos decías, totalmente. Así que bueno, agradecido por la charla, agradecido por la información, y seguramente seguimos hablando de este tema en breve. Gracias, Daniela. Muchas gracias a ustedes por el interés. Buenas tardes. Hasta luego. Y era Daniela Gómez, especialista en políticas públicas y gobernanza de vida silvestre, que, Melga, me dejó impactado el numerito, ¿no?